Somos tu grupo Pasión prohibida Gózalo, gózalo, gózalo Así Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Tú fuiste malo conmigo Por eso yo te he olvidado Tú fuiste malo conmigo Por eso yo te he olvidado Tanto, tanto te quería Tanto, tanto te adoraba Jugaste con mi cariño Por eso yo te he olvidado Jugaste con mi cariño Por eso yo te he olvidado Tanto tiempo te quise Tanto tiempo te amé Para que tú me traiciones Si acabó quien te quería Si acabó quien te adoraba Tú fuiste malo conmigo Por eso yo te he olvidado Tú fuiste malo conmigo Por eso yo te he olvidado Tanto, tanto te quería Tanto, tanto te adoraba Jugaste con mi cariño Por eso yo te he olvidado Jugaste con mi cariño Por eso yo te he olvidado Por eso yo te he olvidado Pasiones prohibidas Llegando a tu corazoncito Mi amor Si acabó quien te quería Si acabó quien te adoraba Tú fuiste malo conmigo Tú fuiste malo conmigo Por eso yo te he olvidado Tú fuiste malo conmigo Por eso yo te he olvidado Música Música Si acabó quien te quería Si acabó quien te adoraba Tú fuiste malo conmigo Por eso yo te he olvidado Tú fuiste malo conmigo Por eso yo te he olvidado Tanto, tanto te quería Tanto, tanto te adoraba Jugaste con mi cariño Por eso yo te he olvidado Jugaste con mi cariño Por eso yo te he olvidado Por eso yo te he olvidado Música Esencia y calidad Estudio Bit Records Siempre contigo Música 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 Música